Hola, buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación y conectarse a esta actividad que estamos desarrollando con el Departamento de Medicina Interna y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Jessy Alberto Saavedra, soy residente de segundo año del programa de cardiología clínica de la universidad y pues el día de hoy vamos a desarrollar un tema, digamos de vital importancia en nuestra práctica clínica diaria y que ha cobrado digamos especial énfasis en los últimos días. Entonces hablaremos del enfoque del paciente con el QT prolongado todo en el escenario hospitalario. Entonces arranquemos por una introducción y es que el síndrome del QT prolongado es un trastorno de la repolarización miocárdica que se manifiesta en el electrocardiograma de superficie a través de la prolongación del intervalo QT. Digamos que esta definición en términos sencillos es relevante porque sabemos que el QT prolongado veremos que casi que independiente de su etiología aumenta significativamente el riesgo de la taquicardia ventricular polimórfica también conocida como torsada de puanzo. Como ustedes ven es una taquicardia ventricular que se presenta característicamente por síntomas como síncope, palpitaciones y lo más importante de esto es que aumenta el riesgo de muerte súbita porque este ritmo puede degenerarse en una fibrilación ventricular que puede matar al paciente. Entonces digamos que aquí radica la importancia. ¿Cuál es la historia del síndrome del QT largo? Vamos a empezar a diferenciarlo de dos formas importantes y uno es el síndrome del QT largo congénito y el otro es el síndrome del QT prolongado adquirido o inducido por medicamentos que es probablemente en el que más nos vamos a centrar el día de hoy. Este tiene una historia interesante y es que más o menos en los mediados de los 50 cuando hablamos del QT congénito se empezó a documentar familias y pacientes que tenían un intervalo de QT prolongado y que adicionalmente en esos grupos familiares se había aumentado el riesgo de muerte cardíaca súbita. Sin embargo inicialmente no se había logrado documentar la arritmia como tal entonces no se logró digamos como un nexo exacto entre el desarrollo de la arritmia y digamos las causas de muerte. Entonces solamente hasta después de los 60 e incluso los 80 se empezó ya a tener presente esta prolongación del QT como un factor importante y se documentó la taquicardia ventricular polimórfica que les acabo de enseñar digamos que llevó a que en la actualidad ya después de secuenciamientos genéticos logremos encontrar numerosas mutaciones que favorecen el desarrollo de este síndrome. La historia del lado del QT producido por medicamentos es interesante porque hace más de 100 años cuando utilizábamos infusiones de quinidina se describía algo que se denominaba el síncope por quinidina o el síncope de la quinidina y es que los pacientes que tenían infusiones prolongadas de este medicamento justamente como antiarrítmico empezaban a presentar frecuentemente episodios de síncope sin poder establecer nuevamente digamos el trazado de la arritmia durante la pérdida transitoria del estado de conciencia. Posteriormente se documentó cómo la quinidina prolongaba el QT y posteriormente se logró evidenciar que durante esos episodios de síncope los pacientes presentaban el trazado de la taquicardia ventricular que les enseñé y empezó a surgir digamos como esa relación entre los medicamentos en este caso la quinidina inicialmente y la prolongación del QT. Y esto llevó al desarrollo de que muchos medicamentos se empezaran a relacionar con el desarrollo de este síndrome que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces empecemos por unas definiciones básicas y es entender qué es un QT prolongado. Las definiciones de QT prolongado se han logrado por estudios y estableciendo cuál es el percentil 99 de la población para decidir cuándo está o no prolongado. Entonces en esta tabla que ustedes ven a la izquierda ven que cuando somos más jóvenes, más pequeños, tenemos un QT un poco más corto. Cuando estamos en épocas prepubres ya se vuelve intermedio con un percentil 99 de 460 milisegundos y cuando somos ya personas adultas y somos del género masculino se estimará que tendremos un QT prolongado. Si tenemos un QT corregido por encima de 470 o si somos del género femenino pues tendremos un QT prolongado. Cuando tengamos un QT corregido mayor a 480. Digamos que esa es la definición como tal. Sin embargo, como pueden observar, independiente de mi género y de mi edad, hay un punto clave y es que cuando yo tengo un QT corregido por encima de 500, insisto, independiente del género, digamos se convierte en un marcador importante de riesgo arrítmico y ese va a ser un valor que vamos a tratar, digamos en varias ocasiones durante la charla del día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos los pacientes o de dónde radica la importancia de la prolongación del QT. Cuando tenemos pacientes con síndrome de QT largo congénito por cada 10 milisegundos que se nos incrementa el QT corregido, se nos aumenta el riesgo de taquicardia ventricular de puntas torcidas entre un 5 a un 7%. Entonces, vemos que es una proporción importante. Y cuando tenemos un intervalo QT que es mayor a 500 milisegundos, se nos aumenta aproximadamente entre 2 y 3 veces el riesgo total de desarrollar taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, vemos que cada incremento va a ser importante. Una cosa bien interesante es que si bien la prolongación del QT es algo muy frecuente dentro de la población, especialmente dentro de la población hospitalaria, no lo es tanto la presentación de puntas torcidas. En términos globales, se dice que la presentación de taquicardia ventricular polimórfica o helicoidal, pues como se conoce, en términos de números absolutos, sigue siendo relativamente baja. Sin embargo, si tenemos presente que hay múltiples medicamentos y múltiples pacientes que están expuestos a esto, se ha convertido en una medida epidemiológica muy importante de seguir. La estimación, digamos, o epidemiológicamente ha sido difícil establecer qué tan frecuente es esto, pero se dice que podemos tener una incidencia anual estimada de puntas torcidas precedida por el QT prolongado de más o menos 4 casos por cada millón de habitantes. Y vamos a ver que la epidemiología se modifica un poquito cuando estemos hablando de QT prolongado inducido por medicamentos o QT prolongado adquirido. Entonces, para, digamos, para cerrar esta parte que es importante, entendemos que el síndrome del QT largo se divide grande en dos brazos principales. Uno es el síndrome del QT largo o prolongado congénito que puede presentarse hasta uno en 2.500 nacidos, vivos, y que todos ellos se presentan por mutaciones específicas de proteínas en canales iónicos, que ya vamos a ver. De esas hay numerosas mutaciones, hay más de 16 mutaciones, cada una con un peso epidemiológico y con unas variables clínicas, digamos, diferentes. Y el otro que nos compete el día de hoy, entonces, es el síndrome del QT prolongado adquirido. Cuando hablamos de adquirido, es que tenemos múltiples factores, como ustedes logran ver acá, como trastornos hidroelectrolíticos, la cardiopatía, especialmente la cardiopatía isquémica, medicamentos, como vamos a ver, endocrinopatía sobre adicardia, entre muchos otros, que son factores que se han relacionado con la prolongación del QT en pacientes que no tienen un síndrome de QT congénito. Y hay una forma intermedia entre estas dos, como entre estas dos formas que se denomina la forma frustra. La forma frustra son aquellos pacientes que tienen una mutación que podríamos denominar silente o que tienen algunos polimorfismos que facilitan el desarrollo de una prolongación del QT. Entonces, cuando se exponen como un trigger, digamos que es donde se manifiesta significativamente, y eso es importante desde el punto de vista hospitalario. Esta vez, lo que yo les mencionaba, se han descrito más de 16 mutaciones para el síndrome del QT prolongado congénito. Y hay una cosa relevante, y es que probablemente, desde el punto de vista de frecuencia, son el síndrome de QT largo 1, 2 y 3, los que representan entre el 75 y el 80% de todos los casos de estos síndromes. Entonces, digamos que son los más relevantes, digamos, en la práctica. Dentro de esto se caracterizan por dos cosas. El síndrome del QT prolongado congénito tipo 1 se da por una mutación en la zona o en la parte rectificadora lenta de los canales de potasio y se da por una pérdida de función. El síndrome de QT prolongado tipo 2 también se da por una pérdida de función, pero en este caso es una mutación en el rectificador rápido de potasio, mientras que el síndrome de QT prolongado congénito tipo 3 se da por una ganancia de función en canales de sodio. Entonces, eso. Y la otra diferencia importante son los desencadenantes que pueden generar un evento arrítmico y es que mientras que en el QT tipo 1 y tipo 2 pueden ser, por ejemplo, eventos emocionales o descargas adrenérgicas intensas, en el tipo 3 generalmente se presentan los eventos arrítmicos o los eventos de muerte súbita cuando el paciente está descansando o dormido. Entonces, como les mencioné, estos representan 75-80% de todas las causas y esos son los criterios diagnósticos. No haré mucho hincapié en ellos, solamente quiero mostrar que son unas variables, digamos, relativamente sencillas como hallazgos electrocardiográficos, antecedente de que el paciente haya tenido síncope o que ya se haya documentado la arritmia y anomalías que se denominan como anomalías de alto riesgo electrocardiográficas, que son las variaciones que se presentan en la onda T de estos pacientes. Y también cómo se comporta la recuperación del QT en una prueba de ejercicio, que digamos es eso. Esto es importante para el QT. Y esto sí se hace mucho más frecuente en los adultos y es el síndrome del QT largo oculto de la forma frustra. Como les mencioné previamente, esto es un fenotipo silente y digamos que debemos introducir un concepto importante que se denomina la reserva de repolarización. ¿Qué es la reserva de repolarización? Es que nosotros tenemos algunas mutaciones que favorecen el desarrollo de un síndrome de QT prolongado, sin embargo, en condiciones normales no lo expresamos. ¿Y es por qué? Por esa reserva de repolarización, que tenemos muchos otros mecanismos como para compensar esa alteración que se está dando. Sin embargo, cuando nos exponemos a un segundo factor que altera el QT, el cual la mayoría de los casos es terapia antiarrítmica, nos manifestamos en el EKG de superficie como un QT prolongado y nos aumenta el riesgo de arritmias. ¿Esto por qué es importante? Porque se dice que esta forma de síndrome de QT de forma frustra puede estar presente hasta en 10 al 15% de los pacientes que desarrollan un QT prolongado, digamos, después de la exposición a los medicamentos. Entonces, digamos que es un espectro de la enfermedad que tenemos que tener presente en nuestra práctica del día a día. Ya para centrarnos en lo que más vamos a hablar hoy, que es el QT prolongado adquirido, también se denomina QT prolongado inducido por medicamentos, pero vamos a ver que hay muchos factores adicionales a esos. Y esto es importante porque esta es probablemente una de las entidades que más ha generado cambios en la práctica clínica y es que desde su descripción y desde que se ha logrado encontrar la relación directa de muchos medicamentos con este síndrome, ha llevado a que se retiren numerosos medicamentos del mercado y que una de las variables de seguridad más importantes desde el punto de vista farmacológico sea evaluar los nuevos medicamentos en relación a cómo se comportan con el QT. La epidemiología es muy variable, pero se dice que haciendo estimados, porque ha sido, es difícil en realidad caracterizar qué tanto de los pacientes tienen un QT prolongado en el ámbito hospitalario a gran escala, se dice que podrían llegar a representar entre 5 a 7% de los episodios codificados como taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares. Entonces, digamos que no es infrecuente. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces, recordamos el ciclo de los potenciales de acción donde tenemos 5 fases que empezamos desde 0 con una entrada rápida de potasio, la fase 1 que es este pequeño descenso, la fase 2 que se da en la fase M7 que es mediada fundamentalmente por la entrada de calcio, la fase 3 que es cuando vamos a empezar nuestro proceso de repolarización que se debe fundamentalmente por los canales de potasio y la fase 4 que es el final de este proceso ya para quedar nuevamente en fase, digamos de meseta, listo para una nueva despolarización. Como podemos ver en la imagen de abajo, aquí está cómo actúa cada uno de los canales iónicos, pues la parte inicial se da por una entrada rápida de sodio y como les mencioné la parte de repolarización se da por una parte, digamos por la salida de potasio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da alteración en alguno de estos canales iónicos, tal como les había enseñado en el QT congénito, ya sea en el del sodio o especialmente en los canales de potasio, cualquier alteración de estas, ya sea por ganancia o pérdida de la función, resultará en cambios de el QRS y el QT. Y una cosa muy importante es que desde el punto de vista fisiopatológico, digamos el canal iónico más importante para el QT inducido por medicamentos, es el rectificador rápido de potasio o el denominado aquí IQR. Ese es el canal iónico que se ha visto relacionado cuando un medicamento tiene la capacidad de bloquear este canal iónico, es cuando expresa su mayor capacidad para prolongar el QT. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Entonces, digamos que desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista fisiopatológico, entonces se da por el desarrollo de algo que se denominan las posdespolarizaciones tempranas y las posdespolarizaciones tardías. ¿Qué son estos fenómenos? Estas posdespolarizaciones son eventos, digamos, que no logran, que sean por pequeñas variaciones en los canales iónicos y digamos en el movimiento iónico de la célula y las posdespolarizaciones tempranas se denominan aquellas, que son estas pequeñas imágenes que ustedes ven acá, que se desarrollan dentro del complejo, o mejor, dentro de todo el ciclo de despolarización y repolarización. Y a su vez, estas se clasifican como en etapa 2 o etapa 3, dependiendo del momento en el que se presenten. Cuando uno de estos estímulos tiene el suficiente poder para generar una despolarización, puede llevar a que se desarrolle un nuevo latido cardíaco y allí, digamos que ser el sustrato para el desarrollo de una rin. Las posdespolarizaciones tardías se presentan cuando ya la célula está completamente repolarizada y se presentan, digamos, una vez generalmente en la fase 4 de la, digamos, de todo el ciclo. Cuando hablamos de puntas torcidas y de taquicardia ventricular helicoidal, hay un fenómeno muy importante y es que está muy bien estudiado fisiopatológicamente cómo se desarrolla la arritmia y viene precedida de algo que se denomina el intervalo RR corto, largo corto. ¿Qué es este fenómeno? Tal como lo tengo ejemplificado acá, se da un RR con un intervalo muy corto que puede ser generado por una ectopia ventricular, se viene un periodo largo que generalmente es manifiesto por la pausa compensatoria y nuevamente se presenta un latido y la siguiente ectopia se presenta muy corto, o sea, muy tempranamente después como del latido normal y eso puede llevar a que caigan estos periodos de refractariedad relativa en donde, como les mencioné ahorita, si el estímulo es lo suficientemente fuerte, es capaz de generar una nueva despolarización y formar, digamos, una arritmia por un mecanismo que se denomina actividad desencadenada. Adicionalmente a eso, como esto no está tan relacionado con medicamentos, hay un fenómeno que se denomina, o una propiedad farmacológica que se denomina dependencia reversa del uso. Esa dependencia reversa del uso, que es una capacidad que tienen muchos antiarrítmicos, es aquella propiedad de una mayor acción antiarrítmica y especialmente de una mayor acción para prolongar el QT a frecuencias más bajas. Quiere decir, entre más radicárdico esté el paciente o menos frecuencia cardíaca tenga, mayor potencial de prolongar el QT. Entonces eso es importante. Y lo otro es que se presenta algo que se denomina un aumento en la dispersión de la recuperación en la excitabilidad y es que los procesos de repolarización no se dan simétricamente o simultáneamente en todo el miocardio, sino que hay pequeñas diferencias a través de todo el músculo. Cuando esa dispersión se incrementa, o sea, hay mayor variabilidad y no es tan simultáneo, también se favorecen los procesos de arritmia y desarrollo de taquicardio ventricular. Todo esto es manifestación, como les mencionaba, del bloqueo del canal del potasio, del rectificador rápido de potasio. Todo esto es manifestación de eso. Sin embargo, hay una cosa bien interesante y es que parece que no es solamente prolongar el QT. Parece que el QT es un evento necesario, pero no suficiente para el desarrollo de la taquicardia de puntas torcidas. Y eso es importante porque se ha atribuido que la mayoría de los pacientes que desarrollan una taquicardia de puntas torcidas tienen otro factor asociado y eso es importante. Por ejemplo, reciben otros medicamentos que favorecen las alteraciones hidroelectrolíticas, tienen diarrea que favorecen las alteraciones hidroelectrolíticas, por algún estado metabólico tienen disfunción renal o hepática que aumenta la vía media de algunos medicamentos, entre otras. Entonces, como les coloco, parece ser que la prolongación del QT es un evento necesario, pero no suficiente para el desarrollo exclusivo. Y, como les mencionaba, cuando hablamos de causas de prolongación del QT, pues son muchísimas. De las que más se habla es inducida por medicamentos, pero como podemos ver, algunos eventos como los trastornos hidroelectrolíticos, especialmente la hipocaliemia y la hipomagnesemia, favorecen el desarrollo de las arritmias y la exposición a múltiples medicamentos. Y dentro de esos, si bien los que más mencionamos son los antiarrítmicos, es muy importante entender que medicamentos como antihistamínicos, especialmente la terfenadina, que ya no se utiliza, fue una de las primeras que se empezó a relacionar con el QT. Y otro grupo muy importante son los antipsicóticos, en la cual la teoridacina era uno muy importante, que ya se usa poco, pero algunos, como el aloperidol, que es de uso frecuente en la práctica clínica, se ha relacionado significativamente con esto. Y en todo esto, el tema del COVID, pues como estamos usando antibióticos, miraremos que los macrólidos, las quinolonas, son de los medicamentos que más se han asociado con el riesgo de muerte súbita y con la prolongación del QT. Entonces, todos los pacientes o la mayoría de los pacientes que tienen prolongación del QT, presentan algunos factores de riesgo importantes que nosotros tenemos que tener presentes, y esos son inherentes al paciente, inherentes a la medicación que él mismo está recibiendo, algunas alteraciones metabólicas o algunas alteraciones basales del electrocardiograma, como vamos a ver. En cuanto al paciente, definitivamente, a medida que yo envejezco, más riesgo tengo de desarrollar taquicardia ventricular de puntas torcidas. Las mujeres tienen mayor riesgo de presentarlo y se dice que de base tienen un QT más largo y son más sensibles al bloqueo de los canales de potasio por los medicamentos. Hay algo de variación circadiana y una cosa muy importante es que, digamos que en todas las series de casos, el hecho de tener enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo importante y como les mencioné, la forma frustra del síndrome del QT prolongado. En cuanto a los medicamentos, hay capacidades propias de cada medicamento, pero hay algunas como por ejemplo cuando el medicamento se pasa a altas concentraciones, tiene más probabilidad de prolongar el QT y probablemente aquí la quinidina es una excepción y es que la quinidina tiene acciones diferentes desde el punto de vista antiarrítmico si se pasa a bajas o altas dosis y se dice que cuando se pasa a bajas dosis tiene un mayor efecto para bloquear los canales de potasio y si se pasa a unas dosis más altas, pues tiene una acción un poco más selectiva hacia los canales de sodio, que es como característicamente se clasificado. Cuando se hacen infusiones rápidas y también la vía de administración es muy importante y un claro ejemplo de esto es el aloperidol, que cuando se pone parenteral tiene mayor riesgo de prolongar el QT que cuando se da vía oral y una cosa bien interesante es que nuestros pacientes, en especial quienes vemos pacientes adultos y comórbidos, tienen muchísimos medicamentos concomitantes y muchos de esos prolongan el QT por sí mismos o algunos actúan como inhibidores de los sistemas de metabolismo, especialmente de la citocromo P450 y eso digamos que facilitará. Los diuréticos, porque digamos que se han dado varias cosas y es que facilitan los trastornos hidroelectrolíticos y por eso se toman como un factor de riesgo importante para la prolongación del QT y tal como les menciono acá, hay más de 100, en realidad como 140 medicamentos aprobados por la FDA que pueden prolongar el QT. Dentro de estos probablemente los medicamentos no cardiovasculares por un fenómeno de frecuencia, digamos que cada vez cobran más importancia y les quiero enseñar cómo en series de casos cuando evalúan en cohortes, cuando evalúan factores de riesgo para el desarrollo de parada cardíaca o de muerte súbita en relación a los medicamentos no cardíacos, observen cómo han logrado encontrar relaciones significativas con medicamentos de uso frecuente, tales como la amperidona, tales como el aloperidol y medicamentos antibióticos como la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Entonces digamos que observen cómo todos estos se comportan como un factor de riesgo importante con unos OR significativos para aumentar el riesgo de muerte súbita inducida por esto. Y dentro de estos cabe mencionar que los antibióticos, las quinolonas y especialmente los macrólidos por todo esto del COVID, los macrólidos son de los antibióticos que más se han relacionado con aumento del riesgo cardiovascular, con aumento del riesgo de muerte cardiovascular, especialmente por beta A quiere decir ventricular taquicardia, entonces especialmente de las taquicardias ventriculares. Y llamativamente dentro del grupo de los macrólidos la acitromicina es probablemente el que tiene los HR más altos para aumentar el riesgo de muerte cardiovascular, especialmente de origen arrítmico. Otros factores metabólicos que estos los podemos manejar y es cuando el paciente tiene hipocaliemia o hipomagnesemia, asimismo la hipocalcemia con menos fuerza pero también se asocia con el desarrollo del CUTE prolongado y como les mencionaba cuando yo obtengo alteración del metabolismo de los medicamentos ya sea por disfunción renal o hepática, pues digamos aumentar el riesgo de tener un CUTE prolongado. Asimismo algunas condiciones metabólicas importantes como el hipotiroidismo o la hipotermia también han favorecido el desarrollo del CUTE prolongado. Y algunas características basales del electrocardiograma y es que si usted parte de un CUTE prolongado pues tendrá mucho más riesgo de hacer prolongaciones adicionales cuando se expone a medicamentos. Hay un fenómeno que se denomina la labilidad de la onda T y esas son unas variables digamos muy específicas de electrofisiología en cómo se comporta la onda T ante estos medicamentos. La bradicardia cuando usted tiene trastorno de la conducción intraventricular o cuando tiene complejos prematuros frecuentes pues tendrá mucho más riesgo de desarrollar unas puntas torcidas. Hay múltiples regresiones y múltiples estudios de cohorte donde intentan evaluar cuáles son los principales factores de riesgo y observen cómo la utilización de diuréticos, ser mayor de 68 años, tener hipocalemia, tener múltiples medicamentos que prolongan el CUTE. Digamos que son factores importantes que yo como médico puedo manejar, que yo como médico puedo digamos modificar para disminuir un poco el riesgo de este paciente. Esta tabla es un estudio que les voy a mostrar más adelante sobre uno de los esquemas de vigilancia clínica. Entonces la pregunta que nos surge es qué tan frecuente es el CUTE adquirido en los pacientes hospitalizados. Esto es una serie de asiática publicada en el 2017 y ellos siguieron a los pacientes durante seis meses y miraron qué tan frecuente era la detección de CUTE prolongado que ellos definieron como un CUTE corregido por encima de 500 y esa corrección la hicieron con la fórmula de PASET. Entonces cuando ellos se dieron cuenta revisaron casi 41.000 pacientes con 52.000 electrocardiogramas y de esos una proporción pequeña, 293 tenían prolongación grave del CUTE. Eso les dio para estimar una prevalencia del 0.7%. Adicional a eso ellos intentaron hacer como comparaciones entre los pacientes que tenían el CUTE prolongado y aquellos que no para mirar cuáles eran esos factores que más se asociaban y se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes o era mucho más frecuente en los pacientes que tenían un CUTE prolongado, la presencia de hipocalemia, hipocalcemia o el uso de múltiples medicamentos que prolonguen el CUTE y miren que cuando uno observa cómo están distribuidos esos pacientes durante la hospitalización miremos que es un fenómeno que afecta a todas las especialidades. Probablemente cardiología, psiquiatría y neurología sean los que más se van a ver afectados por el tipo de medicamentos que utilizamos pero miren que incluso hasta ortopedia podría llegar a presentarse este fenómeno. Entonces es algo relevante. Algo que aquí impresiona es que dio una prevalencia muy baja, solamente el 0.7% pero cuando uno va y mira otras series más grandes, en este caso al mirar la prevalencia del CUTE prolongado en unidades cardiovasculares y este es un estudio muy importante porque este fue uno de los estudios desarrollados por un autor que es Ackerman que ha salido a hablar mucho respecto a este tema. Entonces esta fue una corte prospectiva y mire ellos cómo definieron el CUTE prolongado con los valores que yo les había mencionado previamente. Cuando ellos fueron a mirar cuál era la prevalencia de esos pacientes, encontraron que 900 pacientes en 251 de ellos lograron encontrar prolongación del CUTE con las variables que ya les acabo de mencionar y observen cómo era más frecuente en los pacientes con un CUTE prolongado tener alteraciones como hipocalemia, hipomagnesemia o tener múltiples factores para el desarrollo de puntas torcidas comparado con aquellos que no habían tenido una prolongación del CUTE. ¿Qué es muy interesante de este estudio? Es esto. Ellos dividieron a los pacientes en CUTE prolongado o no y de estos subdividían a los pacientes que tenían un CUTE mayor a 500 y ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a mirar si estos pacientes que entran o que tienen un CUTE prolongado basal, cómo se comportan en la hospitalización. Entonces observen, como les mencioné, encontraron 251 pacientes con un CUTE prolongado de estos 166 tenían un CUTE mayor a 500 milisegundos. Entonces usted diría, a uno como médico le llama mucho la atención eso, ¿cierto? Seguro yo no le pondré medicamentos que prolonguen el CUTE. Pero se dieron cuenta que de estos pacientes que al ingreso tenían CUTE prolongado, hasta el 34% de ellos tenían una prolongación adicional del CUTE, definido como si no lo tenían por debajo de 500 que aumentase por encima de 500 o que tuviese un aumento de más de 60 milisegundos respecto al valor inicial. Y esa prolongación se daba porque fueron expuestos a medicamentos adicionales que prolongaban el CUTE. O sea, eran pacientes que tenían un CUTE prolongado basal y que se exponían a medicamentos que prolongaban el CUTE. Entonces es una cosa interesante cómo en nuestra práctica clínica observen que esto puede pasar desapercibido. ¿Y esto por qué hago énfasis? Porque, como bien lo dice el título de este artículo, en los pacientes con tachicardia ventricular de puntas torcidas, la mayoría de los pacientes tienen factores de riesgo fácilmente identificables. Ellos siguieron, esos autores siguieron un poco más de 200 pacientes en diferentes y categorizaron de acuerdo al grupo farmacológico principal de cada uno de ellos y se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes tenían múltiples factores de riesgo cuando eran expuestos a estos grupos. Entonces, miren que el 100% de los pacientes que recibían medicación psiquiátrica tenía al menos un factor de riesgo para el desarrollo de puntas torcidas. 85 a 90% de los pacientes que eran expuestos a antibióticos que prolongaban el CUTE tenían al menos un factor. Entonces, observen que la mayoría de los pacientes que presentan puntas torcidas tienen uno o múltiples factores para el desarrollo de la arritmia. Entonces, después de toda esta contextualización, ¿cómo enfrentamos al paciente con un CUTE prolongado cuando está hospitalizado? Entonces, el primer principio es identificar el CUTE. El segundo es evaluar el desarrollo de las arritmias, minimizar el riesgo de las mismas y estar preparado para el manejo. ¿Cómo identificamos el CUTE? Entonces, ¿en qué derivada se mide? Clásicamente, la derivada utilizada fue D2 y ahí fue donde se han validado las múltiples escalas de corrección. Sin embargo, también se recomienda utilizar B5, o sea, T2 y B5 son las más recomendadas y dentro de estas, idealmente se deben tomar los complejos más anchos y ahí es como vamos a hacer la medición. Cuando tengo la presencia de una onda U, ¿qué hago? En términos generales, la presencia de una onda U, o mejor, la onda U se debe eliminar. ¿Por qué? Porque la onda U solita, que es esta que va inmediatamente después de la T, y como ven aquí en la flecha, puede tener una duración entre 200 a 350 milisegundos. Entonces, si yo lo asumo erróneamente, pues van a ser 200 milisegundos más para un intervalo CUTE que con toda seguridad me va a dar prolongado. Y una ventaja es que generalmente, por los filtros actuales, es suprimida, pero es una de las cosas que debemos tener presente. Y la pregunta grande es, ¿dónde finaliza el CUTE? Ustedes van a leer y se van a dar cuenta que la medición del CUTE no es tan sencilla como parece. De hecho, es uno de los ítems como electrocardiográficos más difícil, porque no todos los electrocardiogramas se presentan como este esquema que les tengo acá. En muchos es difícil discernir dónde termina la onda. Entonces, para eso podemos utilizar dos estrategias. Uno es la estrategia de la tangente. En la estrategia de la tangente que es la más utilizada, trazaremos una raya siguiendo la pendiente de la onda T, y cuando esta tangente se cruza con la línea de base, ese será el punto donde termina la onda T, y ese será el punto a partir del cual terminaremos la medición. Recordando que la onda Q es la primera deflexión negativa que se presenta en el complejo QRS. Entonces, miraremos desde que inicia la primera deflexión negativa hasta el punto donde se cruza la tangente. Y también, cuando tenemos una onda U, podemos utilizar una estrategia siempre y cuando la T llegue hacia la línea de base, que se denomina el nadir T U. El nadir T U, como ven en esta línea azul, es ese punto en el intermedio entre las ondas T y la onda U, que tiene una línea isoeléctrica, y allí podríamos establecer la finalización de la onda T. Adicionalmente, como les mencioné, la variación de la medición del QT es significativa incluso entre expertos, y tenemos que tener presente que incluso si medimos diferentes derivadas, hay algo que se denomina la dispersión del QT, entonces puede dar ligeramente diferente en el mismo paciente, en el mismo EKG. Y estas son las recomendaciones, entonces debe ser idealmente el promedio de tres latidos, idealmente de tomarse en ritmo sinusal, y deberíamos siempre hacer el promedio de dos derivaciones, de 2 y B5 probablemente. Y aquí está cómo hacer la técnica de la tangente en diferentes morfologías de la onda T. Miren, cuando la onda T es negativa, aquí cuando tenemos una morfología que se denomina la onda T bifásica, en la cual tenemos dos ondas, pero ambas son de la misma amplitud, entonces uno no logra discernir si esto es una U o es una T, allí lo que hacemos es nuevamente la técnica de la tangente cuando termina, digamos que la segunda onda, y miren cómo se puede hacer la técnica de la tangente en diferentes escenarios. Hay otra forma rápida, digamos más rápida y que se hace al ojo, pero que siempre debería ir seguida de una medición precisa, y es que cuando tenemos el intervalo IRR, se dice que si la finalización del QT pasa al 50%, casi con seguridad, tiene un QT prolongado. Pero insisto, esto es una forma burda, digamos de rápido acceso, pero que siempre tiene que ir medida de una medición precisa, siempre tiene que ir acompañada. ¿Cómo corregimos de acuerdo a la frecuencia cardíaca? Entonces, hay una relación inversa entre el QT y la frecuencia. Cuando yo me pongo bradicárdico, mi QT suele prolongarse y viceversa. Cuando mi corazón se acelera, mi QT se debe acortar para facilitar que el corazón y el mecarto esté siempre excitable para el siguiente estímulo. Entonces, digamos que ese es el principio fisiológico en el que se basa esto. Entonces, a pesar de que existen múltiples fórmulas, la corrección del QT sigue siendo un tema lleno de controversias. ¿Por qué? Porque hay múltiples fórmulas y cada una de estas tiene un punto débil y un punto fuerte. Entonces, digamos que todavía hay mucha discrepancia sobre cómo hacerlo. Es tanto así que incluso la corrección de acuerdo a la frecuencia, en estudios electrofisiológicos o en EKG de alta definición, entre muchas otras tecnologías que se utilizan, usan algoritmos específicos para la corrección de esto. Digamos que son mucho más avanzados que las fórmulas que utilizamos. A pesar de eso, en nuestra práctica clínica, pues nosotros ¿qué podemos hacer? Echar mano en las fórmulas clásicamente utilizadas. Dentro de estas, vamos a ver que como les voy a enseñar, los sistemas de vigilancia del QT y los diferentes estudios de QT, la fórmula que más utilizan es la fórmula de Bassett, que utiliza el QT sobre la raíz cuadrada del RR, ambas variables medidas en segundos. Entonces probablemente esta va a ser la más utilizada. Sin embargo, miren que hay otras dos que son accesibles. La pregunta ahora entonces es que se podrán estar haciendo, ¿yo me tengo que aprender esas fórmulas? Y en realidad la respuesta, que es una respuesta sencilla, es no. Afortunadamente ahora, con el uso de múltiples tecnologías, pues nosotros en una aplicación, ningún conflicto de interés al mostrar esta imagen, tenemos que ver que tenemos disponibles cada una de las fórmulas de corrección. Entonces es importante, ¿por qué? Porque es un estímulo a que siempre hagamos un QT corregido. Yo siempre he pensado que el intervalo QT es como la parte del EKG, que todo mundo deja olvidada, pero vamos a ver que es una de las más importantes, porque todo nos vamos a mirar es el ST. Entonces esto es fundamental, y miren que si a usted incluso se le olvida la fórmula, eso no importa, en la aplicación lo único que a usted le pide es el intervalo QT en milisegundos y la frecuencia cardíaca. Ni siquiera le tienen que calcular el RR. Entonces esto es importante porque facilitará, digamos, la aplicación del intervalo QT corregido. Y vienen algunas otras preguntas como, bueno, y si mi paciente tiene un ritmo irregular, ¿yo qué hago? Entonces, si estamos frente a extrasístoles, idealmente no se debería incluir el latido ectópico ni el latido posterior al latido ectópico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí se presenta la pausa compensatoria, la ectopia generalmente es de origen ventricular que tiene, un QRS y un QT prolongado, entonces no será fidedigna la medición, tenemos que tomar ya en los latidos sinusales. Y cuando tenemos un ritmo irregular como fibrilación o flotter, probablemente la fibrilación permita más fácil la medición del QT, hay varias estrategias. La más recomendable será coger un trazado largo, idealmente en un D2, y miren cómo lo hicimos, cogimos la tangente en cada uno de los complejos y hacer el promedio en 6 segundos, mirar cuál es el promedio del QT en cada uno de estos, y ese promedio pues probablemente me reflejará el QT de este trazado. Y hay otra un poco más sencilla y es mirar cuál es el RR más largo, calcular el QT allí, cuál es el RR más corto, calcular el QT allí y sacar un promedio. Son como las dos estrategias que se han establecido para este tipo de cosas, pero recordemos que idealmente debería ser en el ritmo sinusal. ¿Y qué pasa si el paciente tiene el QRS ancho? Entonces de esta estrategia, la más utilizada es lo que se denomina el intervalo JT. Recordemos que la JT es este punto donde se presenta un cambio en la deflexión, ¿cierto? En este caso viene negativo y donde se presenta ese cambio a la línea isoeléctrica o a una deflexión positiva, ese es el punto J. Entonces lo que podemos hacer es restar la duración del QRS al intervalo QT. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una morfología de rama izquierda, de bloqueo de rama izquierda. Cuando hacemos el QT con técnica de la tangente nos da 568 milisegundos, pero cuando le restamos los más o menos 120 milisegundos que tenía el complejo, vamos a ver que tenemos un intervalo QT corregido de 448 milisegundos, o sea, cambió significativamente. Y hay otra fórmula que aquí les coloco la referencia porque es publicado por Ackerman, un autor que publica muchísimo sobre esto, y él dice, podemos coger el QT corregido que calculamos con el QRS ancho, nuevamente 568, y al QT corregido le restamos el QRS menos 100. Entonces en este caso QRS era 120, le restamos 100, entonces sería 568 menos 20, 548. Por ejemplo, aquí les puse este ejemplo porque bajo este ajuste, bajo este ajuste todavía continuaría con un QT significativamente prolongado, pero también es descrito por este autor. Tenemos que hablar algo y es, ¿cuáles son los sistemas de vigilancia epidemiológica y de detección hospitalaria? Como les mencioné, el QT prolongado adquirido ha sido una de las cosas en medicina cardiovascular que más ha cambiado la práctica clínica. Y eso empezó después de múltiples observaciones de un QT asociado a medicamentos, la Universidad de Georgetown creó un registro independiente que se llamaba el GUSER y allí ellos empezaban a hacer análisis de todo el material publicado en la literatura médica sobre medicamentos a su futuro prolongado. Esto posteriormente se mudó a la Universidad de Arizona y hoy en día se llama el registro o la iniciativa ACERT y es una cosa importante porque es una estrategia de patrocinio netamente gubernamental, no tiene nada que ver con los medicamentos, perdón, con las casas productoras de medicamentos y ellos recopilan toda la información, todos los reportes de paradas cardíacas, todos los reportes de taquicardios ventriculares, de puntas torcidas, todos ellos para intentar establecer una relación de los medicamentos con esto. Entonces, ¿qué les tengo acá? Hay un grupo, una categoría muy grande que se llama evitar en síndrome de QT congénito, aquí se incluyen medicamentos que prolongan el QT, pero también algunos medicamentos adrenérgicos, recuerden que el QT congénito tipo 3 es uno de los principales estímulos, perdón, en algunos de los QT, uno de los principales estímulos es un alto estímulo adrenérgico, entonces eso es, y miren cómo medicamentos con asociación posible a puntas torcidas, hay 72 con riesgo conocido de presentar puntas torcidas, son 48 y lo que ellos llaman como riesgo condicional es que el medicamento cuando se ha asociado a puntas torcidas generalmente ha tenido otros factores que lo han ayudado como trastornos hidroelectroelíticos, disfunción renal, sepsis, entre otros. Entonces, miren que son muchísimos los medicamentos que se relacionan con el QT y cuando miramos dentro de las diferentes áreas de la medicina, pues definitivamente los que nos dedicamos al área cardiovascular nos llevamos el liderato, pero observen cómo medicamentos antipsiquiátricos y sobre todo antibióticos de prescripción libre están fuertemente relacionados con el desarrollo de taquicardia ventricular de puntas torcidas, entonces es una cosa bien relevante a tener en cuenta. Desde el punto de vista hospitalario, en el 2010 y ante toda esta preocupación, la AHA y la ACC sacaron algo que se denomina los sistemas de alerta hospitalarios y es cómo deberíamos monitorear nosotros a nuestros pacientes para el desarrollo del QT hospitalario y se han creado, o digamos que ellos describieron la medición manual que es la que hacemos en la mayoría de nuestro medio y en la mayoría de nuestra práctica clínica. Ellos mencionan que los pacientes podrían estar sujetos a telemonitoreo y el uso de cálipers electrónicos y el uso de sistemas automatizados en tiempo real de medición del QT. Sin embargo, estas dos tecnologías pues probablemente son menos disponibles, son menos frecuentes y son muchísimo más costosas. Y ellos que, digamos que aquí les tengo como la resumen de las recomendaciones que ellos hacen, pero ellos que mencionan, cuando yo voy a utilizar un medicamento que prolonga el QT y el paciente tiene algunos factores de riesgo para desarrollo de puntas torcidas, yo idealmente debería monitorear el QT cada 8 a 12 horas después del inicio del medicamento o después de que hago un ajuste al mismo. O sea, le ajusto la dosis del antibiótico, le subo la dosis del antirrítmico, yo debería hacer un seguimiento cada 8 a 12 horas idealmente. Y hasta cuando lo hago, hasta que el medicamento que me causó la prolongación del QT sea depurado, que esta será variable respecto a si es parenteral o no, de acuerdo a la función, de acuerdo a la función entonces, renal y hepática y respecto a cuando se normalice el QT corregido. Esos son como los tres parámetros importantes que nos podrían determinar hasta cuándo vigilar a estos pacientes. Y a partir de allí se han creado scores de predicción. Este autor James Tinsdale es muy importante porque ellos desarrollaron un score de riesgo para la prolongación del QT en pacientes hospitalizados. Esto fue desarrollado en la Universidad de Indiana y lo que quiero mostrar es que ellos hacían, tenían sistemas continuos de vigilancia de General Electric, hacían las correcciones por la fórmula de Bassett y cada uno de estos era supervisado. Inicialmente era un sistema inteligente, inteligente, un técnico de EKG y posteriormente un cardiólogo entrenado. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Detectaron el número de pacientes que habían tenido QT prolongado durante su estancia hospitalaria, miraron cuáles habían sido los medicamentos más asociados que ahí se los tengo resaltados, la amiodarona, la citromicina, la ciprofloxacina. En cuanto a la amiodarona, tenemos que hacer una salvedad. La amiodarona es probablemente uno de los medicamentos más utilizados que prolonga el QT, pero la amiodarona, si bien es de los que más prolonga el QT, se dice que tiene un menor riesgo de desarrollar puntas torcidas y es porque la amiodarona no expresa el principio de dependencia del uso reverso. O sea, la amiodarona no tiene mayor efectividad antiharrítmica o mayor capacidad para prolongar el QT a frecuencias cardíacas más bajas, que eso lo diferencia de un trozo antiharrítmico. Entonces, de estos 900 pacientes, 276 pacientes tuvieron un QT prolongado. Miren, ellos hicieron una evaluación por regresión logística de cada uno de los factores que ellos identificaron como más frecuentes y a partir de allí, cuando hicieron el análisis univariado, posteriormente hicieron un análisis multivariado corrigiendo por varios factores y calcularon esto que se llama que es un escorte de riesgo para determinar cuál es la probabilidad de que mi paciente vaya a desarrollar un QT prolongado durante su estancia. Miren cada uno de los ítems, la edad, el género femenino, trastornos hidroelectrolíticos, la enfermedad isquémica aguda, la exposición a uno o más medicamentos que prolonguen el QT y a cada uno de estos le dan un puntaje diferente y categorizan en bajo riesgo de tener prolongación del QT como un escorte debajo de 7, un riesgo moderado como un escorte por debajo de 7 a 10 y un alto riesgo de prolongar el QT por encima de 11. ¿Esto por qué es importante? Porque esto se tradujo en un sistema de alertas para los médicos y farmacéutas que trabajaban en estas instituciones. Entonces cuando el paciente se categorizaba como riesgo moderado o alto al médico tratante y a los servicios farmacéuticos le llegaban alertas de que cada vez que se le iba a formular un medicamento con efecto sobre el QT a esos pacientes. Entonces digamos que era como el impacto que intentaban tener. Y cuando ellos hicieron una coloforte de validación posterior a la misma se dieron cuenta cómo hasta el 73% de los pacientes que eran categorizados como alto riesgo llegaban a tener prolongación del QT durante la hospitalización. O sea lograron hacer la validación. Y este es otro score muy importante que se llama el PRO-QTC score. El PRO-QTC score fue desarrollado en la clínica Mayo bajo el liderazgo del doctor Michael Ackerman que es muy importante porque ha salido a hablar mucho en los últimos días con todo esto del COVID. Como les mencioné fue desarrollado en la clínica Mayo. Ellos hacían una detección electrónica. Los electrocardiogramas eran revisados por un técnico y posteriormente eran revisados por un cardiólogo para mirar cuál era la medición del QT y ellos lo que intentaron hacer era establecer algunas variables importantes. Entonces si el paciente tenía trastornos del ritmo como FDA o flutter pues no continuaba digamos su evaluación por este sistema de alertas. Tenían que ser mayores de 18 años y si tenían un QRS por encima de 120 digamos que para que se generara la alerta tenía que tener un QT por encima de 550 y si no si el paciente tenía un QT mayor a 500 y especialmente si tenía taquicardio pues digamos que se generaba un sistema de alerta que llegaba a los médicos tratantes. Ellos esto es de lo que consiste el ProQTC Score ellos a cada uno de estos ítems que yo les tengo subrayados les daban un puntaje de 1 a toda esta escala ellos cada uno de esos tenía un puntaje de 1 y es importante que cuando ellos hicieron regresiones logísticas las alteraciones hidroelectrolíticas y la exposición a medicamentos que prolonguen el QT que aquí se las puso en un color diferente por sí solos tuvieron un factor pronóstico importante más que el diagnóstico como basado entonces digamos que esto es relevante. Ellos encontraron que se generó la alerta en 1.145 pacientes de 52.000 y en estos 1.145 pacientes adicionalmente encontraron un aumento en la mortalidad miren que tuvieron una mortalidad del 20% en aquellos pacientes en quienes se generó una alerta por el QT y esto se vio representado de acuerdo así tenían más o menos de 500 del QT digamos a los 180 días de seguimiento tenían una mortalidad de 14 versus 3% y cuando miraron la mortalidad a 6 perdón a un año la mortalidad era de 18% en aquellos que tenían un QT mayor a 500 versus 5% en aquellos que lo tenían menor y cuando miraron el comportamiento de acuerdo al ProQTC Score el ProQTC Score cuando hicieron la validación se dieron cuenta que el puntaje de 4 más o menos de 4 establecía el valor pronóstico entonces cuando usted tenía un ProQTC Score usted tenía un HR de mortalidad de 1.7 con intervalos de confianza que eran significativos y esa se vio tanto a los 6 meses como al año de seguimiento entonces digamos que son ítems importantes para tener presente y esta que fue una de las series que ya les había mostrado previamente que fue una serie en chinos también mostró cómo el ProQTC Score en otras poblaciones diferentes a esas cohortes de validación también tenían un valor pronóstico importante especialmente después de 4 y en estos pacientes que también la prolongación severa el QT se definió como 500 también tenían una mayor mortalidad con esto entonces tenemos que eso aumenta la mortalidad entonces ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a un paciente con un QT prolongado adquirido? entonces lo primero es suspende el medicamento que le está prolongando el QT evalúe si de verdad es necesario dos evalúe si hay unas opciones con menor riesgo arritmico y esto es digamos especialmente significativo en el contexto de antibióticos donde la mayoría de las infecciones se dice que pueden ser controladas con otro medicamento que no tiene este efecto sobre el QT corrija las alteraciones hidroelectrolíticas y aquí manejaremos niveles altos de potasio por encima de 4.5 y magnesio por encima de 2 en algunos de los textos de revisión incluso dicen que usted no debe corregir la hipocalemia usted debe tener al paciente normocalémico e incluso con niveles de potasio digamos como cercanos al límite superior para evitar la prolongación del QT una cosa importante es que como no tenemos cuando el paciente presentará un trastorno arritmico idealmente dicen que los pacientes no deberían ser trasladados a ayudas diagnósticas donde no van a tener monitoreo continuo y si el paciente no está en una unidad de cuidados especiales del paciente debería estar bajo un monitoreo electrocardiográfico idealmente continuo y en tiempo real pues que probablemente en la mayoría de los sitios de nuestra práctica clínica sea un poquito difícil de discernir eso cuando tenemos un paciente con un QT prolongado pero que pasa cuando nuestro paciente hace un ataque cardiaventricular entonces en este caso vemos la morfología como cambia digamos que ciclo a ciclo el eje de la misma entonces cuando ya tenemos unas puntas torcidas se descontinúan los medicamentos que están siendo como la noxa y definimos si el paciente está estable o inestable cuando el paciente está inestable definitivamente digamos que la conducta será infundir dos gramos de sulfato de magnesio inmediato en uno a dos minutos y desfibrilar pero si el paciente está hemodinámicamente estable recordemos que la mayoría de los episodios de puntas torcidas son autolimitados y solamente digamos se pondrán inestable cuando se perpetúa o cuando degenera en una fibrilación ventricular entonces lo que usted debe hacer es dar sulfato de magnesio una dosis de carga de uno a dos gramos pero en este caso usted lo puede pasar en unos 15 minutos y lo deja en una infusión de más o menos entre 3 a 20 miligramos por minuto repone potasio en una dosis aproximada de .5 mil equivalentes por kilo con una dosis máxima de 40 mil equivalentes y digamos que la sobreestimulación o sacar al paciente de la bradicardia será un aspecto importante entonces aquí dice si tiene unas puntas torcidas y el paciente está bradicárdico usted podría hacer una dosis o ponerle una infusión de isoproterenol o si existe la capacidad o el paciente tiene un dispositivo usted puede generar una sobreestimulación y llevar al paciente a unas frecuencias cardíacas más elevadas y eso disminuirá significativamente el riesgo de puntas torcidas porque acordémonos que a mayor frecuencia el intervalo QT se acorta si el paciente no tiene una taquicardia de puntas torcidas y no está bradicárdico y persiste incluso si si esa arritmia se perpetúa pues el paso a seguir será la desfibrilación entonces como todo esto fue motivado en gran medida y ha sido uno de los auges principales entonces ¿qué pasa con el QT en los tiempos del COVID-19? entonces ese es un listadito pequeño de los múltiples medicamentos que se están utilizando o intentando utilizar en esta pandemia entonces probablemente en revisiones haya nuevos medicamentos y hayan puesto más pero estos son como los más frecuentes de estos cuando vamos a ver muchos de estos especialmente la cloroquina y la hidroxicloroquina la citromicina y la pinavir-retonavir tienen claras relaciones con prolongación del QT entonces digamos que por eso se hace relevante y probablemente la prolongación del QT y el aumento de las arritmias o que se presupuestan que se va a aumentar el número de eventos arritmicos es uno de los principales miedos que tienen los médicos y los diferentes sistemas de vigilancia con el uso desmedido de algunos medicamentos esto es tan importante como que por ejemplo este autor Ackerman que les mencioné en varias ocasiones salió públicamente a decir en varios medios de comunicación estadounidenses que el uso desmedido de hidroxicloroquina como han recomendado algunos entes gubernamentales va a aumentar el riesgo de muerte súbitas y dice que tenemos que tener mucho cuidado al adoptar este tipo de medidas entonces digamos que eso es importante aunque hasta el momento no se han reportado en la literatura como tal eventos de muerte súbita o taquicardias ventriculares asociadas al tratamiento del COVID si ha habido múltiples alertas sobre todo en sistemas perdón en medios de comunicación donde en algunos países por ejemplo Suecia es uno de los que ha mencionado que tal vez existe la posibilidad de que vayan a retirar el uso de la hidroxicloroquina como indiscriminadamente en este contexto ¿por qué es importante esto? porque si partimos del hecho que el COVID como tal ya se le han atribuido propiedades de afectar directamente el miocardio y una de esas manifestaciones podría llegar a ser las taquiarritmias el hecho de exponer a esos pacientes a medicamentos con un digamos con un factor probarrítmico importante pues definitivamente aumentará esto este es el estudio de los franceses no voy a hacer mucho hincapié en su utilidad microbiológica sino que lo que quiero mencionar es que este fue el estudio que le dio como el espaldarazo fuerte al uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento del COVID-19 recordemos que eran 42 pacientes 26 pacientes se les dio hidroxicloroquina de esos pacientes 6 tenían el tratamiento combinado de hidroxicloroquina con acitromicina y de esto solamente pudieron analizar 20 pacientes cosas importantes un criterio de exclusión fue la prolongación del QT o tener el antecedente familiar o el antecedente conocido de un síndrome de QT prolongado entonces cosas importantes como bien sabemos el boom se generó porque supuestamente al sexto día hasta el 70% de los pacientes con expuestos de hidroxicloroquina tenían depuración viral y esto fue más evidente aparentemente con el uso de la hidroxicloroquina más de la acitromicina entonces cuando este estudio fue publicado y digamos que se iban dando como antesal a sus resultados fue lo que disparó el uso de la hidroxicloroquina sin embargo cabe mencionar que este estudio no se ha publicado completo incluso cuando uno mira en detalle los autores no reportan eventos adversos y dicen que esto lo harán cuando publiquen el ensayo completo entonces no sabemos cuál fue un comportamiento electrocardiográfico o de eventos adversos de estos pacientes entonces este fue el artículo que estalló el uso de la hidroxicloroquina y a partir de allí se han venido publicando diferentes reportes sobre cómo ha sido el comportamiento de estos pacientes expuestos a hidroxicloroquina y acitromicina entonces esta serie que se hizo en NYU cogió retrospectivamente 84 pacientes que tenían COVID confirmado y fueron expuestos a hidroxicloroquina y acitromicina cuatro pacientes se murieron pero dicen que ninguno hubo evidencia de arritmias no describen ningún evento de puntas torcidas y el tiempo de exposición hasta prolongación del QT fue más o menos 3.6 días entonces como todos estos artículos son pre-proof miren las tablas que son muy escuetas y miren que la mayoría de los pacientes eran hipertensos 20% eran diabéticos una baja proporción tenían enfermedad renal crónica y miren los QT basales más o menos 435 más o menos 24 y el máximo QT logrado fue 463 más o menos 32 de este estudio que cabe resaltar que ellos no describieron el manejo específico pero en su introducción digamos que hicieron referencia al estudio francés que les acabo de mostrar yo asumo que ese es el protocolo que ellos utilizaron no describen niveles de potasio o de magnesio y ellos no describen que otros medicamentos que prolongan el QT habían recibido estos pacientes sin embargo se dieron cuenta que la máxima prolongación del QT se daba más o menos a los 3.6 días entonces de estos pacientes quienes prolongaron el QT ellos lo definieron como un QT por encima de 500 o que hubiese aumentado más de 60 milisegundos respecto al basal y lo categorizaron así 29 pacientes tuvo un incremento entre 0 y 20 milisegundos 26 entre 20 y 40 18 pacientes entre 40 y 60 y 12 de los pacientes expuestos tuvieron una prolongación de más de 60 milisegundos respecto al basal y en total 11% de los pacientes tuvieron un QT por encima de 500 sin embargo que cabe resaltar que ellos simplemente describieron esto pero no dice qué hicieron con estos pacientes no dice si le suspendieron el medicamento o si le corrigieron los trastornos hidroelectrolíticos eso no está descrito en el estudio y ellos hicieron unas regresiones univariadas con las variables que ellos establecieron podían tener alguna relación y se dieron cuenta que la creatinina al inicio el pico máximo de la creatinina y la falla renal eran digamos variables significativas a tener presente el uso de amiodarona y el intervalo QT y posteriormente de estas variables perdón hicieron un análisis una regresión logística pues un análisis multivariado donde determinaron que los niveles de creatinina al inicio el desarrollo de falla renal probablemente fue el más importante en ellos pero una cosa bien llamativa es que ellos no encontraron que un intervalo QT alterado desde el inicio fuera un proyector de prolongación del QT en estos pacientes entonces ellos mencionan que dentro de sus conclusiones que el QT basal no es proyector de la prolongación al iniciar la terapia y que hay que tener especial atención con los pacientes que desarrollan falla renal aguda en el contexto de infección por COVID-19 todo este boom de utilización de medicamentos de antimaláricos de macrolidos y otros medicamentos antivirales llevo a que de forma urgente se tuviesen que sacar unas pautas y miren quién es uno de los autores principales nuevamente Ackerman que es del que más trabaja en eso llamativamente es un cardiólogo pediatra la hidroxicloroquina entonces ellos dicen vea la hidroxicloroquina parece ser más útil que la cloroquina y por eso se ha convertido en primera línea para el manejo del COVID-19 haciendo referencia a todos los déficits metodológicos de todos los estudios que se han venido presentando entonces como mucha gente ha adoptado la utilización de la hidroxicloroquina en este contexto del COVID-19 va a haber millones de personas que van a estar expuestos a este medicamento entonces ellos establecen unas pautas de vigilancia ellos mencionan que el riesgo general es bajo pero cuando el número de pacientes expuestos aumenta significativamente ellos dicen que si calculan una prescripción aproximada de 400.000 pacientes expuestos a hidroxicloroquina van a tener al menos 4.000 casos de prolongación del QT y de puntas torcidas entonces dicen que el aspecto clave es identificar a los pacientes que tienen riesgo hacen una recopilación del número de casos de parada cardíaca y de número de casos de taquicardias ventriculares que se han descrito en la literatura asociada a cada uno de estos medicamentos donde llamativamente la citromicina como les mencioné antes es probablemente el que más se ha acompañado y posterior a eso ellos plantean dos cosas uno es una propuesta para vigilancia del QT en estos pacientes y prevenir la exposición la FDA sacó un anuncio donde autorizaba el cardia móvil 6L como una herramienta válida para el monitoreo del QT en estos pacientes entonces ellos dicen que la utilización de celulares y de este tipo de dispositivos podría ser una buena estrategia de vigilancia del QT en los pacientes de COVID que tienen que estar aislados y así evitaremos digamos que la exposición del personal ellos dicen que hay dos opciones o el paciente tiene el cardia en su habitación y tienen el móvil afuera y ahí se vigila constantemente como está el QT o con el celular del médico que lo meta en una bolsa de bioseguridad entre monitoriza el QT sin tocar el paciente porque recordemos que los electrodos es otra de las cosas que no gustaría mucho en este contexto monitoriza el paciente con el cardia 6L y sale después de haber vigilado entonces ¿qué estrategia plantearon los autores? esta estrategia fue adoptada por el Colegio Colombiano de Electrofisiología y una cosa bien interesante es que esta estrategia no está diseñada para saber quién no puede recibir la terapia si el médico tratante determina que el paciente con COVID necesita o se va a beneficiar independiente de su concepto en cuanto a la parte metodológica que mencionamos y le quiere dar hidroxicloroquina o acitromicina ellos dicen esto no es para decir quién puede o no puede recibir sino para ver quién necesita una vigilancia muy estricta esta es la parte inicial del algoritmo puede que nuestro medio no aplique mucho porque la parte inicial del algoritmo menciona si el paciente puede o no ser candidato a ser incluido en ensayos de prueba de medicamentos y si el paciente no se puede incluir en estos ensayos entonces esta es la versión traducida del Colegio Colombiano pero es el mismo del artículo original entonces si el paciente no puede ser incluido entonces menciona si tiene una indicación para el uso de la hidroxicloroquina y la acitromicina si no pues no pasa nada y simplemente considerar medicamentos que no prolonguen el QT pero si sí entonces mide el intervalo QT antes del medicamento obtenga electrolitos basales intente suspender otros medicamentos que se relacionen con prolongación del QT y corrija todos los factores identificados y ellos ponen un semáforo ¿ese semáforo en qué consiste? si usted tiene más de 500 milisegundos de QT basal evalúe en detalle si el beneficio de la intervención si el beneficio de exponer a este paciente a los medicamentos va a ser mayor que el riesgo de arritmia y aumentarle el riesgo de muerte súbita en caso de que usted determine que sí suspenda los otros medicamentos mantenga los niveles de iones normales e idealmente lo tenga en telemetría continua y tenga un desfibrilador al lado del paciente porque insisto nosotros no podemos predecir en qué momento el paciente va a hacer la arritmia y haga mediciones juiciosas del intervalo QT corregido a las 4 horas de la primera dosis del primer medicamento y luego a las 48 y a las 96 horas ojo si el paciente llega a tener más prolongación del QT o usted le documenta fibrilación ventricular aumento de las ectopias o puntas torcidas usted tiene que suspender el medicamento y corregirlo como ya habíamos visto el semáforo como amarillo sería pacientes que tengan un QT prolongado pero menor a 500 aquí nuevamente suspenda los medicamentos corrija los electrolitos y haga vigilancia inicial ya 48 a 96 o sea un poquito después y si el paciente no tiene un QT prolongado idealmente siempre evalúe otros medicamentos que prolonguen el QT y si es posible suspéndalos mantenga adecuados los niveles hidroelectrolíticos y mide el QT 48 a 96 horas miren que siempre siempre hay que monitorear y está dentro de la lista de verificación para estos autores la medición del QT y la medición de electrolitos adicional a esto se han creado algunas otras propuestas y aquí estos autores que reportan un caso de paciente en manejo con COVID que desarrolla QT prolongado se los traje porque plantea una opción terapéutica un poquito diferente ellos dicen tenga niveles normales de sodio perdón de magnesio y de potasio defina si el paciente tiene menos o más de 450 milisegundos si tiene si tiene historia de un síndrome de QT prolongado o puntas torcidas previas evalúe bien cuál es el riesgo de esa intervención ¿de acuerdo? y si el paciente tiene un QT menor a 500 y no tiene historia de síndrome de QT prolongado pues inicia el medicamento y evalúe electrocardiograma y iones diariamente ¿qué es importante? que ellos dicen que si el paciente desarrolla prolongación del QT adicional a tener magnesio y potasio en límites normales de tener perdón los otros medicamentos que prolongan el QT ellos dicen considera el isoproterenol considera la abutamina o marcapasear el paciente temporalmente para corregir la bradicardia y aumentar la frecuencia cardíaca y si no mejora ellos contemplan el uso de liocaína recordemos que parte de la fisiopatología de la prolongación del QT también se da por la entrada tardía de sodio pues por las corrientes tardías de sodio entonces la liocaína también se ha utilizado en pacientes con síndrome de QT prolongado entonces ellos mencionan que la liocaína en dosis de 75 a 100 miligramos intravenosas podrían llegar a ser una utilidad de utilidad y ellos mencionan que en este caso que describieron pues fue bastante útil y finalmente entonces qué pasa con el paciente hay demasiada evidencia respecto a eso y ya incluso sacaron artículos sobre pacientes con canalopatías o pacientes con síndrome de QT congénito qué vamos a hacer con ellos en COVID entonces lo que ellos plantean es si tiene indicación de hidroxicloroquina y tiene alguno de estos factores si no tiene ninguno inicia el medicamento y vigile si desarrolla ectopias ventriculares o más de 500 de pare la terapia digamos que pare la terapia pero lo más importante es esto entonces si el paciente tiene un factor de riesgo tome KG e inmediatamente consulte con cardiología cuando ellos dicen consulte con cardiología en realidad lo que dicen es como que uno va a ir a mirar qué puede corregir o qué medicamento le puede suspender digamos para que ese paciente que de forma inicial tiene una indicación de manejo con hidroxicloroquina o con otros medicamentos pues digamos se le puede dar ya para finalizar esto es mucha información pero hay un montón de ayudas digitales la página de QTDROGS que utilizamos antes ya no existe y ya se denomina Credible Mets esta es la iniciativa de la Universidad de Arizona que les mencioné tiene páginas en internet y aplicaciones gratuitas donde usted puede ver definiciones de CQT largo medicamentos interacciones medicamentosas y por favor utilicen este tipo de herramientas no tengo ningún conflicto de interés pero todas estas páginas y aplicaciones tienen calculadoras o evaluadoras de interacciones entonces por ejemplo los que somos internistas que tenemos pacientes con múltiples comorbilidades y con 20 medicamentos digamos que debe ser parte rutinaria de nuestra evaluación qué tal cómo se comporta el QT respecto a la farmacoterapia que tiene nuestro paciente y algunos mensajes finales lo primero es venga cuando vaya a prescribir un medicamento que prolongue un QT haga un alto mire el QT del paciente mire qué otros medicamentos usted le puede quitar y defina si en realidad es pertinente ese nuevo medicamento que usted le va a formular por favor no dejemos que el QT corregido sea el intervalo olvidado del EKG siempre lo debemos calcular y siempre siempre que usted tiene un QT prolongado busque los otros factores asociados la mayoría de los pacientes tienen uno o más factores trastornos hidroelectrolíticos medicamentos y corríjalos por favor y ahora en el contexto actual de COVID yo lanzo una pregunta es si hay evidencia actual para el uso de los medicamentos entre comillas específicos que estamos utilizando especialmente teniendo las dudas metodológicas en estos ensayos pero lo que sí está claro es que a más medicamentos nosotros formulemos mayor el número de eventos adversos a los que nos vamos a exponer entonces digamos que tengamos eso muy presente y una cosa muy importante es que no es negociable el seguimiento electrocardiográfico en todos estos pacientes muchas gracias digamos que me tardé un par de minutos más porque era un tema bastante extenso pero pues estoy abierto a comentarios de los participantes y a inquietudes que puedan haber surgido durante la charla y muchas gracias gracias y a todos los participantes y a todos los participantes que no se han hecho y a todos los participantes y a todos los participantes Gracias por ver el video.